Caminaré Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Muy buenos días para todos. En el domingo, en el Día del Señor, una alegría encontrarnos. Este segundo domingo de cuaresma nos convoca a entregar nuestra vida a Dios a través de las prácticas del ayuno, de la limosna y de la oración. Saludamos a todos los que nos sirven a través de esta transmisión y por las redes en todo el país y también fuera de fronteras. Me he encontrado con gente que nos ve en otras partes del mundo. Así que todos bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Con tu Espíritu. Dispuestos a recibir de Dios su amor, su misericordia, su perdón, nos presentamos diciéndoles. Tú que eres nuestro camino. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos unidos al Señor. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu Hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña y ató a su Hijo. Lo puso sobre el altar, encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su Hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu Hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu Hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penoso es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlo? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria al Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proseguimos este itinerario de cuaresma que hemos comenzado con la celebración del miércoles de cenizas. Me contaron varios sacerdotes y amigos que en distintas parroquias, tanto de la zona de la costa, balnearias, como dentro de nuestras comunidades más interiores, fue mucha la gente que asistió a esta iniciación de la cuaresma, a imponerse sobre sus frentes las cenizas, a escuchar tú eres polvo y al polvo volverás, o también conviértete y cree en el Evangelio. como una invitación a volver sobre nosotros mismos, como lo dice el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma, entrar en nuestra interioridad, contemplarnos, pero no para regocijarnos en nuestros pecados, sino para verlos y ponerles el pecho a las balas, como decimos habitualmente. Esta es mi realidad que tendrá, y si Dios quiere, muchas cosas buenas, pero también tiene algunas sombras. Por eso, esta cuaresma es un tiempo propicio para la conversión, para el cambio de vida, y para que no quedarnos tampoco solamente en buenos propósitos. Decir voy a cambiar es más o menos decir el lunes empiezo el régimen. Es algo que se dice fácilmente y después se cumple con ciertas dificultades. También en la sabiduría de nuestra madre, la Iglesia nos ofrece estas prácticas cuaresmales, el ayuno, la oración y la limosna, como medio de poder no solo meternos dentro de nosotros, sino sobre todo escucharlo a Dios y pedirle a Él la fuerza para verdaderamente convertirnos. Salir al encuentro, caminar al encuentro. Esa es la invitación que el Señor quiere hacernos. ¿Al encuentro de quién? ¿Al encuentro de qué? Encontrarnos con el Evangelio y allí encontrarnos con Dios en la persona de Jesús. Que esta cuaresma no nos sorprenda distraídos. Todo lo contrario, que esta cuaresma nos encuentre bien entusiasmados en este camino de vuelta a casa, en este camino de encuentro con ese Señor que lo vivifica todo, en el cual nada es imposible, mucho menos nuestra conversión, que siempre es un camino a recorrer. La fuerza del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo nos anima en este tiempo para vivir verdaderamente este propósito. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias. La fe que profesamos es aquella que nos ayuda a reconocernos, hermanos, hijos de un mismo Dios y Padre. Juntos decimos, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obregracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora también le presentamos al Señor, junto con el pan y el vino, todas nuestras intenciones, especialmente aquellas que llegan siempre a través de la red de oraciones y todas las que ustedes, queridos hermanos y hermanas, ponen sobre este altar. Toma, Señor, y recibe Toda mi libertad, mi memoria, Mi entendimiento, mi entendimiento y mi voluntad Toma, Señor, y recibe Toda mi libertad, mi memoria, Mi entendimiento y mi voluntad Todo mi haber y poseer Vos me lo diste A vos, Señor Lo otorno Todo es tuyo Disponer A tu voluntad Dame tu amor Dame tu gracia Que esta me basta Y ahora, recemos, hermanas y hermanos, que esta que es nuestra ofrenda y de todo el pueblo santo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados, y santifica el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol y hasta su ocaso por eso te suplicamos Padre que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredada junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires el Beato Jacinto Vera y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Bispo Daniel al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y las soluciones de esta familia que has congregado aquí en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concesa al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de confianza por nuestra condición de hijos de Dios oramos como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días que ayudo por tu amor y misericordia vivamos libres del pecado y protegidos del mal mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a los apóstoles mi paz les dejo la paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y según tu promesa concedenos la paz y la unidad tu Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo Señor resucitado esté con ustedes y con tu espíritu como hermanos compartimos un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Danos la paz Este es Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado al mundo Felices nosotros invitados a compartir esta mesa Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Si rasgaras los cielos y descendieras Si se correrá el velo y yo te viera La luz de tu mirada Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor que jamás me separe de ti Amén la luz en tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría Oremos Oremos Señor bendice a tus fieles y protégelos constantemente haz que se identifiquen de tal modo con el evangelio de tu hijo que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente por Jesucristo nuestro Señor Amén Glorifiquemos a Dios con nuestra vida Vayamos en paz Gracias a Dios Que tengan todos un feliz y bendecido domingo Espíritu avívanos te anhelamos Dios Espíritu avívanos te anhelamos Dios que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino ven Señor que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino ven Señor Espíritu avívanos te anhelamos te anhelamos que se abra el cielo que se abra el cielo Amén.